Santino, ven acá, ¿qué pasó contigo? ¿Acaso se te ablandó el cerebro por haber estado con esa joven? Nada más permitas que nadie fuera de la familia sepa lo que piensas, vete. En tu mente debes permanecer, nadie debe saber tus rituales, debes evitarte en unas sombras, mientras ameteces los matados de muerte. Original, tu vida, controlada, tu alma, el tiempo correcto, nada es real, volapso eterno, Acuadido estás, las cicatrices del opusano, entre tus pasos, ensamblantados. Nada se interpone con tu fuerza, las víctimas caen descartizadas. Es que hoy en septema, todo, nada, por él, él llega escutiendo mitos risos y sonido. ¡No! Vigilar tu vida, controlar tu alma El tiempo corre, nada es real Por el absurdo eterno, ¿dónde estás? Las cicatrices, de lo cruzado Entre tus pasos, exalentados Entre tus pasos, exalentados